Un problema corriente. Altagracia también sufre la falta de agua a raíz del aumento del consumo. Encima, se fundió el motor del único camión cisterna que tiene el municipio. Los vecinos del barrio Piedra de Sapo deben acudir a una vertiente. Imprudencia fatal. Un motociclista murió cuando intentaba cruzar la ruta 5 cerca de Altagracia. No vio que venía un colectivo que lo chocó y después volcó. Veintinueve pasajeros sufrieron heridas pero están fuera de peligro. Por la tarde, varias rutas fueron cortadas por la tormenta. ¡Le sacan tarjeta! La AFI podría obligar a todos los negocios a instalar el sistema de pago con tarjeta de débito y de crédito. Desde la Cámara de Comercio de Córdoba creen que la medida perjudicará a los locales pequeños. ¡Supercargada! Varios colectivos de la TAM se comenzaron a tener fallas y sus choferes lo advirtieron. El problema fue que habían sido cargados con Nasta en lugar de gasoil. La empresa municipal responsabilizó a YPF. Esta mañana las unidades fueron vaciadas y se normalizó el servicio. La tragedia puede repetirse. La obra donde ayer murió un trabajador fue denunciada por fallas en las medidas de seguridad. El dueño de la casa de al lado le mostró a Telenoche los ladrillos, hierros, maderas y hasta partes de mampostería que cayeron en su patio. ¡Refuerzo con tonada! El cordobés Cristian Zárate fue presentado hoy como nuevo jugador de talleres. El enganche es oriundo de Isla Verde y viene de Unión de Soniales. Su objetivo es ayudar al equipo a ascender a la B nacional. El mejor homenaje. La muerte de María Elena Walsh tuvo una consecuencia inesperada pero positiva. En Córdoba creció la demanda de sus obras. Los negocios multiplicaron las ventas de sus discos y de sus libros. ¡Farándula enredada! Los artistas que hacen temporada en Carlos Paz no están ajenos al boom de las redes sociales. Las más enganchadas con Twitter y Facebook son las actrices y vedettes. Entre los hombres hay varios que ni siquiera saben apretar Enter.